Desconozco porque recién creo que el doctor Eric como secretario general del Partido Perú Libre está detallando esta semana, creo que están en reunión en la ciudad de Lima y yo creo que van a traer nuevos, ya una vez ya cosas concretas para justamente salir en la palestra. O sea, es el doctor Eric Vianema quien va a hacer las propuestas de los posibles subprefectos y prefecturas. Claro, como comité ejecutivo del Partido Perú Libre tiene su amplia potestad. Ahora, señor Rosas, ¿pero ya han hecho ya propuestas? ¿Hay nombres ya? Sí, sí se han hecho ya propuestas. Ya prácticamente la propuesta está en el mano del Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que lo que falta es concretizar y creo que ya, creo que esta semana, creo que ya las cosas concretas. Yo creo que el mismo doctor Eric hará su detalle, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que han hecho las propuestas? ¿Quiénes son los que han hecho las propuestas? Son los secretarios de cada provincia y distritales. En el caso de Independencia, por ejemplo, ¿quién ha propuesto para su prefectura Independencia? En el propuesto creo que hay tres, cuatro propuestas, porque usted sabe que están evaluando en la ciudad de Lima. No podemos decir nombres porque hay tres, cuatro propuestas, ¿no? Para el caso de prefectura, ¿cuántas propuestas hay? ¿Cuántos nombres? Dos, dos y tres han mandado propuestas porque ha sido con un voto popular, donde el pueblo ha participado, todos los militantes, para que no haya, pues, ¿Reclamos? ¿Y no haya reclamos, quizás? Exactamente. Democráticamente se ha elegido. Gracias. Gracias.